Hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo video yo soy el señor youtube pues un gusto tenerlos por acá nuevamente en este video te voy a mostrar algo pues completamente divertido y muy facilito como organizar tu barra de tareas y tu pues aquí tu tu sistema de windows bien así que por ejemplo vamos a iniciar por algo que es completamente pues muy muy fácil y vamos a aprender a cambiarle el color aquí a esto por ejemplo aquí ven que me aparece aquí esto en azul pero yo lo quiero cambiar entonces nos vamos a ir aquí a la configuración nos vamos aquí a donde dice personalización ahí viene aquí en fondo ven que nos aparece aquí el fondo podemos escoger un fondo de pantalla si el que nosotros queramos que sea de nuestro agrado o lo podemos rellenar de un color aquí en colores si es para los colores de esto que se que se ve aquí aquí está marcado en azul bien por ejemplo yo lo voy a poner a un color vamos a poner este como que es como que verdecito agua ahí está y ven que me ha cambiado aquí ok bien así es como cambiamos el color podemos escoger aquí una pantalla de bloqueo obviamente aquí está en opcional tenemos los temas eso es opcional en inicio pues tenemos aquí podemos hacer una configuración del inicio donde dice mostrar más iconos lo podemos activar entonces está así mostró ocasionalmente sugerencias de inicio lo podemos activado 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 si bueno ya está ahora vamos a hacer una organización de los iconos de inicio no por ejemplo yo aquí tengo en algunos programas por aquí sí y vamos a elegir esto por ejemplo aquí pues podemos mover esto por acá podemos mover este por acá a ver podemos mover aquí el reproductor de música por aquí este lo puedo pasar por acá si bueno obviamente esto nada más es como para hacer una organización por ejemplo aquí tengo mi calendario luego mi navegador luego mi sección de fotos luego una sección de aquí de estudio de imágenes mi sección del tiempo tengo aquí twitter mi navegador de música mi tienda mi aplicación de videollamada de skype si obviamente como les digo esto es opcional vamos a suponer que yo quiero pasar por ejemplo windows defender aquí al escritorio si por ejemplo yo aquí lo tengo organizado en mi barra de tareas entonces obviamente voy a hacer clic aquí y lo voy a arrastrar aquí y se me crea un icono con el programa windows defender entonces yo una vez que le doble clic al programa obviamente pues me lo va a ejecutar no por ejemplo ahí está me lo ejecutó pero pues yo no lo quiero ahí obviamente pues yo le voy a eliminar el acceso porque ya lo tengo aquí en mi barra en mi barrita si por ejemplo entonces vamos a entrar a windows y aquí por ejemplo en camtasia donde estoy en camtasia le voy a dar clic derecho y me abre una pequeña ventana donde la puedo lo puedo anclar al inicio si le puedo dar desinstalar aquí en más pues me pone anclar a la barra de tareas esconder con el administrador abrir ubicación del archivo o no mostré en esta fila y me pone algunas otras tareas ok esto lo pueden hacer ustedes a su gusto esto nada más es pues como que para que ustedes pues lo pongan a su gusto si ahora aquí en la administración de tareas pues pueden ustedes mover los diferentes programas por ejemplo yo quiero aquí este pasarlo de este lado de este lado aquí lo puedo pasar de este lado mi navegador por acá este que se quede ahí mi cámara ahí mi tienda ahí por ejemplo quiero pasar instagram para acá eso ahí y esto por acá ok entonces ahí está obviamente yo les sugiero no tener tantos íconos aquí en el escritorio aquí en el escritorio para que no se no se sature no se haga bolas y pues no no tengan ustedes ningún problema porque luego a veces de tener tantos íconos o tantos programas aquí en el escritorio luego a veces va acumulando bastante memoria bastante memoria y pues puede provocar pues ciertos problemas fallos por ahí ¿no? bien aquí en mi barra de tareas pues esto es lo normal que pone aquí la computadora y aquí tengo pues igual aquí tengo algunos íconos que también igual puedo puedo yo mover ahí por ejemplo puedo mover ese para acá puedo mover ese por ahí ese arriba ese por acá igual ¿no? aquí obviamente en su aquí en la barra de tareas obviamente ustedes van a ver los los programas que se están ejecutando ahora por ejemplo el windows defender se está ejecutando el archivo de aquí del sistema de audio se está ejecutando el touchpad se está ejecutando ABA se está ejecutando el antivirus se está ejecutando aquí el programa OBS Studio se está ejecutando el LUTO se está ejecutando obviamente todo obviamente aparece ahí con la simple y sencilla razón de que todos los programas se están ejecutando en un cierto orden ahora me voy a situar por aquí y le voy a dar un clic derecho a la barra de tareas y me aparece esa pequeña pues barrita donde aquí ponemos barras de herramientas y me saldría a ver espérenme aquí me sale un cuadro me pasa en la dirección vínculos escritorio o una nueva barra de herramientas esto igual lo pueden configurar de acuerdo a gusto de ustedes yo lo voy a dejar como está aquí en búsqueda nos pone mostrar cuadro de búsqueda mostrar iconos de búsqueda o podemos pues poner aquí archivos ocultos esto pues obviamente está marcado por defecto así que en mostrar el escritorio pues si no obviamente tiene que estar puesto de que esto de mostrar el escritorio ahora en administrador de tareas si le damos ahí en administrador de tareas esa es una función importante aquí en administración de tareas ojo no mueva nada aquí en administración de tareas aquí en administración de tareas nosotros podemos ver absolutamente todos los programas todos 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 nuestros programas que se están ejecutando con un orden podemos ver la memoria que están consumiendo en el disco en la red etc ok aquí por ejemplo como pueden ver en mi barra de tareas yo tengo desactivado el internet lo tengo desactivado pues obviamente porque porque no está prendido obviamente yo tengo aquí tengo apagada la que es lo que es el internet tengo desconectado el modem pero aquí en la en el administrador de tareas podemos ver por ejemplo el OBS Studio yo lo estoy ejecutando porque es el programa con el que estoy grabando podemos ver que está ocupando un 75% en el CPU o sea que aquí en el CPU aquí podemos ver de memoria está ocupando un 104.5 megabytes aquí en disco pues no aparece lo que está ocupando pero está ocupando un 14% de uso en disco y en red pues obviamente no lo está ocupando aquí por ejemplo podemos ver los programas que están ocupando más memoria o que se están ejecutando en un segundo plano con como lo explico o sea que están dando un rendimiento más alto por ejemplo aquí en este caso el OBS me está marcando pues un poco más aquí por ejemplo tengo yo algunos por ejemplo este tengo aquí algunos por ejemplo a ver bueno esto ya esto ya no me los marca pero lo que sería Avast y todos esos están ocupando pues un cierto límite de rendimiento o sea que aquí en Administración de Tareas pueden ustedes ver los programas que están ejecutando un cierto rendimiento bien aquí en rendimiento nos muestra una barra gráfica de lo que está ocupando el CPU aquí pues la barra se está obviamente se está moviendo y vemos que está utilizando no solo un pues un 100% con una velocidad de 2.15 GHz tenemos 85 procesos 1453 subprocesos tenemos 46.769 identificadores y tenemos pues aquí un tiempo activo que es el tiempo activo del CPU o sea lo que se está ocupando lo que se está monitoreando si obviamente aquí pues no que no se les vaya pues por ahí la mano pero si ustedes se meten aquí obviamente es nada más para que vean el rendimiento de su computadora tenemos la velocidad máxima sockets tenemos dos núcleos procesadores lógicos dos etc ¿no? bien aquí en memoria podemos de igual manera pues ver lo que es el rendimiento de nuestra memoria vemos que en uso se están ocupando 1.6 GB y tenemos disponibles 330 megas tenemos una confirmada de 2.5 a 3.7 y en memoria sketch tenemos 3.45 megas bloque de página 269 bloque de página 182 si vamos aquí al disco el disco pues aquí también nos pone lo que es el proceso y todo eso tiempo de actividad tenemos un 4% como mínimo tiempo de respuesta 5.9 y pues aquí está como se está pues monitoreando aquí obviamente en el wifi no me permite porque no lo tengo activado entonces vamos aquí a la otra función que es el historial de aplicaciones en el historial de aquí de aplicaciones vamos viendo el tiempo que está ocupando el CPU en ejecutar cada una de estas por ejemplo vamos a ver que la aquí por ejemplo vamos a ver que la aplicación de cámara está ocupando un tiempo de 17 minutos con 21 segundos en el CPU no tenemos nada de red red de uso nada y no hay actualizaciones por ejemplo vamos a ver una que esté pues un poco más alta a ver esta de aquí que es Instagram Instagram está ocupando una hora con 7 minutos y 15 y está ocupando alrededor en red de 429.2 megabytes o sea que esto es lo que consume la aplicación por uso de acuerdo entonces aquí pueden ustedes pueden ustedes monitorear las aplicaciones de red ok bien aquí en inicio pues vamos viendo las aplicaciones que se ejecutan en el inicio tenemos Avas Cleanup Avas Launcher sistema de audio esta por ejemplo ya no la tengo habilitada sistema de audio etcétera ¿no? tenemos editor estado impacto medio bajo bajo medio medio bajo alto ok aquí también pueden ustedes ver el rendimiento fíjense donde me metí en administrador de tareas o igual lo pueden escribir aquí en la barra de búsqueda para que no se hagan bolas ustedes aquí en usuarios obviamente yo tengo pues nada más una cuenta que es mi cuenta que estoy utilizando aquí y bueno pues mi cuenta está al 100 y está ocupando en CPU un 85% en memoria la tengo un 83% con un total de 180.6 MB en disco lo tengo en 0 y está ocupando un mega y en red pues como no está conectada ahora mismo en red no me lo marca tenemos aquí algunos detalles de nuestras ejecuciones ¿sí? por ejemplo vamos a situarnos aquí donde dice avastui.exe vemos que está en ejecución vemos el nombre local ¿sí? y vemos que es un pues es el antivirus ¿no? por último aquí en servicios nos pone pues esto que es en servicios aquí no muevan absolutamente nada déjenlo como está ¿ok? vamos a situarnos aquí en archivo nos pone ejecutar nueva tarea o podemos salir opciones pues minimizar al abrir siempre visible ocultar al estar minimizado y aquí en vista pues nos pone la vista así que nada aquí ustedes pueden como ya dije anteriormente ver el proceso de cada una de sus aplicaciones vamos a cerrar vamos a cerrar ¿sí? y vean obviamente donde metí se sitúa nada más aquí en la barra de tareas dando un clic derecho y le ponen en administrador de tareas y les abre esta ventana donde ustedes pueden monitorear todas las aplicaciones ejecuciones todo lo que se está dando en el equipo ¿ok? aquí aplicación sospechosa que vean pueden inhabilitarla obviamente esto pues vuelve a inhabilitarse pero de igual manera lo pueden borrar por ejemplo ¿no? así que nada y de esa manera pues podemos tener un orden preciso de nuestro escritorio de nuestra barra de tareas de nuestro menú de Windows ¿sí? todo obviamente completamente pues bien bien ejecutadito ¿no? así que ya está aquí en la barra donde dice todas las aplicaciones se me olvidó mostrar esa esa parte nos muestra aquí todas obviamente todas las aplicaciones carpetas ocultas etcétera que tiene aquí pues este nuestra computadora por ejemplo aquí en el tiempo obviamente pues no me lo va a abrir porque no estoy conectado a una red de internet pero pues estas son aplicaciones opcionales por ejemplo aquí nos pone lo que es una aplicación como para ver el tiempo como para medir el tiempo mostrar la temperatura en celsius el objeto ubicación buscar una si vamos a ponerle a ver si me lo carga a ver ciudad de México no no me lo va a dar miren porque es que porque es que ya les digo como les digo que no está situado pues hay internet pues por eso no lo da por eso es que no lo da pero una vez conectado pues les tiene que cargar todas las aplicaciones así que ya les digo esa es una forma correcta de poder organizar todo correctamente y basurita pues que vean por ahí la borran porque también en administrador de tareas como ya vieron pues pueden ver el rendimiento de el 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 cpu la memoria que está consumiendo etc y pues así pues pueden ustedes dar una mejor optimización a su equipo así que nada chicos pues chicos esto sería todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal darle like compartir y pues si me apoyarían suscribiéndose al canal invitando a sus familias a sus amigos a su novia a su novio a su amante a su conyuge a su amada a su amado etc yo que sé así que chicos pues esto sería todo por el día de hoy yo soy el señor youtube y los veo el día de mañana con otro vídeo después vamos a estar trabajando con configuraciones de OBS pero eso más adelantito así que chicos adiós a su as a su